Ha concluido el escrutinio definitivo, se da que es un momento para festejar, son 40 años de democracia. Bueno, se han podido, han estado todos los apoderados, se ha podido ver el escrutinio normalmente, con toda tranquilidad, no ha habido ningún tipo de observación importante, así que, bueno, estamos conformes, contentos.